Descubrí, con el tiempo que tenía este arte, desconocía que tenía el arte, un día decidí hacer una cartera, porque siempre pensé que las carteras tenían que ser adentro colores claros para que se vieran las cosas. Y hice la cartera. Una amiga mía que es artesana, ella vio la cartera y me preguntó que dónde la había comprado. Entonces yo le dije que no, que la había hecho. Entonces ella fue la que me motivó a ser artesana. Y empecé a buscar el rumbo, porque quería que esto fuera una economía no subterránea, sino que quería que realmente también fuera parte de la economía del país. Y empecé a tocar puestas, hasta que entonces encontré fomento, la piel, y ahí empecé a desarrollarme. Pues mi arte es un poco distinto, porque le pongo un poco de mi esencia. Y me gustan las cosas bien femeninas. Aparte de eso, que me inspiro con el entorno, con el mejor diseñador que es nuestro creador. Y por eso entonces todo le pongo flores. Soy bien observadora, por ende, pues entonces busco los detalles. Llevo de cinco a seis años como artesana, felizmente. Bueno, los artesanos somos los artistas del pueblo. Por ende, el artesano no tan solo está llevando un producto al cliente, sino también está compartiendo parte de su esencia, parte de la cultura, y un cantito de Puerto Rico para el mundo entero. ¿Por qué? Porque uno no sabe quién viene a la mesa. He tenido la experiencia que hay partes de mis artículos que están en Rusia. Por ende, sabe que se llama un cantito de mi esencia y de nuestra tierra hacia otros países. Gracias.